La idea central del Salmo está en el versículo 8 que dice así, Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. En otras palabras, Dios es el mismo. Dios es el mismo ser poderoso y bondadoso. Y por eso es la seguridad de sus hijos e hijas. Debido a que Él es nuestro Padre Celestial, merece nuestra alabanza, nuestra gratitud. Además, Él es nuestro guía siempre. Comience su día hoy con la seguridad de adorar a un Dios majestuoso, pero también misericordioso. Que ese Dios bendiga a ti y a tu familia. ¡Gracias!